Presidente llama a servidores públicos a atender demandas ciudadanas. El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a todos los servidores públicos del gobierno federal a dar seguimiento a las solicitudes del pueblo de México, que llegan a la Oficina de Atención Ciudadana y que posteriormente remite a las dependencias correspondientes. No se trata de que ahí te mando este asunto y puro papeleo, sino que se entienda que es nuestra obligación darle atención como se merece a los ciudadanos. Yo les pido que redoblemos esfuerzos, que sigamos adelante, enfatizó. En conferencia de prensa matutina, la titular de esa área, Leticia Ramírez, dio a conocer que hasta el 30 de noviembre se han recibido 118.647 personas y 700 grupos. El porcentaje de respuesta es de 64.1%. La funcionaria dijo que escuchar a la gente es fundamental, es diálogo con ellos hasta tratar de entender qué es lo que se tiene que hacer. Recordó que las demandas se hacen por escrito y para su correcta atención es necesario incluir todos los datos de localización de las personas. Junto con su equipo de trabajo, Leticia Ramírez, titular de la Oficina de Atención Ciudadana, recibe de lunes a viernes a las 9 horas las solicitudes que llegan a la puerta 8 del Palacio Nacional. A estas se suman las que llegan por el servicio postal y a aquellas que el presidente recibe de manera personal durante las giras de trabajo en los estados de la República. Procuramos en muchos de los casos, cuando vienen de provincia, que ese mismo día los atienda la dependencia para que no den doble vuelta, puntualizó. El jefe del Ejecutivo reconoció la función de la Oficina de Atención Ciudadana y resaltó que las diferentes dependencias han dado respuestas o soluciones. El recibir una ayuda del gobierno ante un problema personal significa mucho. También se hace justicia, sobre todo, tratando bien a cada uno de los ciudadanos mexicanos. Remarcó en un video que se presentó en el diálogo con representantes de los medios de comunicación. Aseguró que la cuarta transformación atiende los asuntos generales y particulares. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.